En el marco de la vigésima novena edición del Festival de Música de Morelia, el compositor y violinista estadounidense William Harvey dio una conferencia de prensa previa al espectáculo que ofreció junto con la Orquesta Sinfónica de Michoacán. Harvey recalcó la importancia de la cultura y los eventos culturales en la sociedad actual. Siempre hay una discusión de qué es el papel de la cultura y hay gente que dice, ah, llega después con tu música y tus pinturas y ahora como la gente seria tienen que trabajar y estoy totalmente en contra de esa actitud y lo vi en Afganistán y creo que en México es también importante, en Estados Unidos, en cualquier país. Además, resaltó que la cultura no solo sirve como esparcimiento, sino que ayuda a los seres humanos a afrontar adversidades. La cultura es parte del proceso de manejar la crisis, lo que sea, es parte del proceso de aceptarlo, pues no de aceptarlo, pero de manejar cómo superarlo, cómo evitar otras crisis. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.